Yo le acabo de dar la orden al Comandante General de la Guardia Nacional, Mayor General Benavides Torres, para que me presente un plan inmediatamente, activemos un plan, para recuperar y para expandir la capacidad de acción de la Guardia del Pueblo, que es el proyecto del Comandante Hugo Chávez. Y he designado al General Galván Comandante de la Guardia del Pueblo, para que él con todo su conocimiento, con toda su pedagogía y con toda su capacidad de acción, tome junto a Benavides Torres la Guardia del Pueblo. ¿Por qué? Porque la Guardia del Pueblo llega con su metodología, con su preparación militar de seguridad, con su preparación ideológica, organizativa, llega a integrarse al pueblo y a construir seguridad para el pueblo. Para eso es la Guardia del Pueblo, que nuestro Comandante Chávez creó. Así que yo quiero, muy pronto, de los graduandos recientes de los últimos dos años, que sean transferidos con preparación y con todo el poder y capacidad de acción, varios miles de estos guardias nacionales que hemos graduado, para las filas de la Guardia del Pueblo, que es un cuerpo de fuerza especial de protección del pueblo de la Guardia Nacional Bolivariana. Así que anuncio esto, he nombrado a este general, que es un hombre comprometido profundamente con el pensamiento, la moral, la ética y los sueños del Comandante Hugo Chávez.